El mundo recoge también las palabras del fiscal, la corrupción política alienta al fraude ciudadano-hacienda. Remarca también que Luis de Guindos anunció ayer el fin de la crisis y un crecimiento sostenido. El Gobierno prevé un aumento del PIB del 1,20% para 2014 y del 1,70% para 2015. Para ABC, la noticia del día es la victoria del Real Madrid frente al Bayern de Múnich. Apunta también que el Gobierno quiere que el prime time acabe a las 11, un tema que recoge la vanguardia, que señala que la ministra de Sanidad, Ana Mato, propuso ayer que se adelanten una hora los horarios de los informativos de televisión para que los menores duerman más y ayudar a conciliar la vida laboral y personal de las familias. El rotativo catalán dedica la foto de portada a la marea de gente que inundó ayer las calles de Barcelona para festejar la Diada de San Jordi y recoge la acusación de Blesa al juez Silva. Dañó mi vida personal y profesional. En el repaso de la prensa económica, Expansión titula Aberti soparará el grupo de satélites israelí Spacecom. El grupo comprará un 64,50% a través de Ispasat y luego lanzará una OPA por el 100%. El diario lleva también en portada la intención del Gobierno de unificar los servicios del Estado para ahorrar dinero al contribuyente. Hasta ahora, contratos de combustible, motos, coches, seguridad y limpieza, entre otros, se realizaban de forma separada en cada uno de los ministerios. Pescanova ocupa un lugar destacado en la primera página del Economista. El Gobierno presiona a la banca para que no se liquide Pescanova. Según declaraciones del presidente de la compañía, Moncloa, Agricultura, Industria y Exteriores quieren un convenio de acreedores. La imagen es para día. Los franquiciados denuncian a la cadena de supermercados en Bruselas. La acusan de obligarles a vender con pérdidas. Sitio también en primera página para Logista. Será la mayor salida a bolsa, con un valor de 2.330 millones. Finalizamos el repaso de la prensa económica con cinco días. SACIR se refuerza. Anuncia una emisión de bonos convertibles de hasta 300 millones y pondrá en marcha una ampliación acelerada del 7,80% del capital. La imagen es para Bankia, que presta 2.900 millones en el primer trimestre.